Sí, señor presidente, el lunes se cumple su primer año en el poder y luego de haber escuchado las descripciones que usted ha hecho sobre el desempeño en áreas muy críticas, me gustaría saber, como también se preguntaría mucha gente, si usted seguirá con su mismo gabinete, si está conforme con el trabajo de sus ministros. Bueno, es que el resultado de estas acciones no es individual, es colectivo. Ahora, siempre es normal que hayan ajustes, pero no ni siquiera porque este está haciendo mal o lo está haciendo bien, sino ajustes en el gobierno. Pero tampoco, esto es un concurso de popularidad, nosotros sabemos la eficiencia de cada quien, yo aplico el método científico para ver los resultados en cada una de las áreas y no hay que esperar tampoco el 16 para hacer cambios, ni tiene que ser un momento de hacer cambios, se puede aprovechar para hacer cambios rutinarios, pero lo importante es que desde el gobierno como responsable, yo vea dónde están los objetivos que hemos planteado, se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo y por qué razones también no se están cumpliendo. O hay muchos casos que se cumplieron no necesariamente por la acción del gobierno. O sea, eso es un tema de gestión que yo como presidente pues lo voy a, vamos a ver. Pero yo no creo en que en una fecha específica para hacer cambios, los cambios se hacen cuando son necesarios. Buenos días, señor presidente. Buenos días, don Miguel. ¿Usted acaba de decir que ha perdido algunas horas de sueño manejando la crisis del COVID, la crisis sanitaria? Me gustaría saber qué otros problemas de envergadura del país le quitan el sueño al presidente de la República. Bueno, si tú le preguntas a Raquel, te va a decir que todos. Porque la verdad que nos hemos tomado muy en serio la administración pública, nos hemos entregado al país a atender todos sus problemas. Yo tengo, yo pienso que a los problemas no se les puede dejar que se desarrollen, hay que agarrarlos temprano para evitar mayores complicaciones. Pero la crisis de la pandemia, Miguel, ha creado la crisis económica. Esa crisis económica pues ha tenido también, se crea entre crisis de salud, crisis económica, muchas otras tipos de problemas que hemos tenido que atender. El mismo tema de la alza de precios, consecuencia de esa inflación internacional, ha sido algo que ha golpeado a la gente, que nos preocupa cada día para ver cómo lo controlamos. Pero imagínate cuando las materias primas se duplican y tú tienes que el maíz, la soya, productos, por ejemplo, que para las granjas de pollo es el 70% del costo, se duplican de precios, pues hay que actuar junto a ellos para lograr estabilizar esos precios. Y trabajar también con otros que, porque la canasta de precios del sector agropecuario hay que balancearla, hemos mejorado la producción, el país, como dijo el ministro de Agricultura, está sembrado. Está sembrado y nuestra producción está en sus mejores momentos. Pero ha crecido también, ha aumentado el precio de los fertilizantes y eso también tiene consecuencias. Esos son temas que nos han preocupado. Los temas de seguridad, Miguel, también son temas que nos preocupan mucho, que estamos atendiendo tanto para el corto, el mediano y el largo plazo. Yo pienso que aquí, y quiero decir que este ha sido un tema de este gobierno, bueno, si bien nosotros hemos atendido la crisis de manera también concomitante, nosotros también nos hemos ocupado de los temas de mediano y largo plazo que tenían décadas sin resolver en la República Dominicana. Y cada vez esos problemas los vamos a ir resolviendo para adelantarnos y para que el país pueda tener un verdadero desarrollo social y económico. Porque si bien tenemos crecimiento, yo estoy consciente, y el pueblo dominicano lo sabe, que ese crecimiento económico lo sienten una parte, y una parte importante, con la recuperación del empleo en el turismo, con la recuperación del empleo, y más que la recuperación, un aumento del empleo en las zonas francas y en otras áreas, pero no se sienten totalmente, sino para ahí vienen las políticas públicas, para que ese crecimiento se convierta realmente en un desarrollo social y económico. Y terminando con tu pregunta, esa parte económica que nos preocupa mucho, lo que es el empleo, el alto costo de la vida, pudimos lograr el mayor aumento real del salario de la República Dominicana. Cuando digo real, es que hubo un mayor aumento en el año 2005, pero veníamos de una gran inflación. Mientras tanto, aquí se aumentó, muy por encima del nivel de inflación, lo cual realmente aumentó el salario real de los trabajadores. Y con eso nos sentimos bien, pero todavía es insuficiente para la gente. Bien amigos, iniciamos esta entrevista con el presidente Luis Abinader. Presidente Abinader, si hay una situación que ha marcado el primer año del actual gobierno, es la situación que encontró con una crisis sanitaria y económica por el coronavirus, por el COVID-19. Presidente Abinader, ¿qué ha significado este primer año en esa situación? Muchas gracias, Uchi, muchas gracias a todos los medios de comunicación, Corripio, por esta entrevista de permitirnos comunicar este año de retos, Uchi, y de administración de crisis. Pero yo le puedo decir al país, después de un año de gobierno, que estamos mucho, mucho mejor de cuando empezamos, cuando llegamos el 16 de agosto al Palacio Nacional. Recuerden que unos días antes, la administración, el director del Servicio Nacional de Salud, había hablado de un colapso sanitario, un colapso hospitalario. Estábamos en uno de los mayores rebrotes en ese momento, y empezamos como nuestro objetivo principal, el control de la pandemia, el aumento de las camas, de las medicinas, del servicio de salud en términos generales. Nos habían hablado de que había una parte importante de personas que eran tratadas de manera diferente en los hospitales públicos, los que tenían Senasa y los que no tenían Senasa. Ahí también cumplimos con inmediatamente un plan para entregarle más de 2 millones 100 mil nuevas seguros sanar, prácticamente al resto del país, mejoramos los hospitales, terminamos muchos hospitales también que estaban en proceso de construcción, atendimos la pandemia, empezamos a programarnos también para la vacunación, y si nos vemos de manera relativa con otros países, porque usted sabe que esto es una crisis sin precedentes desde el punto de vista de salud, y si nos comparamos con otros países, nosotros hemos salido y reconocido internacionalmente bastante bien. Nuestro nivel de letalidad, cualquier muerte es demasiada, pero nuestro nivel de letalidad ha bajado hasta 1.15, uno de los menores niveles del mundo, y yo espero que eso siga bajando, ya en los días de hoy ha bajado sustancialmente también el contagio. Tenemos que prepararnos a convivir con el COVID, eso es bueno que la gente esté preparada, el país y el mundo va a tener que convivir con el COVID, es muy posible que venga otro rebrote, pero estaremos preparados para ese rebrote. Hace unos días el Ministro de Salud Pública anunció que en estos momentos de bajas, nosotros estamos aumentando las camas de COVID, para estar preparados también para ese rebrote. Por lo tanto, yo pienso que todo el Gabinete de Salud, que lo encabeza la Vicepresidenta, y todo el Ministerio de Salud y todo el equipo ha trabajado de manera satisfactoria, pero no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia, lo que tenemos es que aprender a convivir con el COVID y saber de que esta es una enfermedad que desgraciadamente llegó para quedarse, que nos tendremos que vacunar posiblemente todos los años, hay algunos que piensan que la vamos a incluir en la vacuna de la influenza, y eso lo dirán los científicos y ya los laboratorios, pero le puedo decir, Uchi, que ha sido de mucho trabajo cada día, muchas noches, preocupado sin dormir, con los problemas de abastecimiento, de más camas, pero yo pienso que hemos logrado controlarlo, y ahí están las estadísticas, somos de los países de mejor nivel de vacunación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, somos de los primeros que anunciamos la tercera vacuna, y ya prácticamente hay más de 25 países, y casi todo el mundo va en ese camino también, pienso que esa vacunación ha ayudado al bajo nivel de contagios que hay actualmente, pero repito al país, si bien lo tenemos en baja hora, tenemos que empezar a aprender a convivir con el COVID y el gobierno está preparado.